Estos son desastres en proyectos de energía solar. Así que quédate hasta el final para que aprendas de estos grandes errores. Estos son desastres en proyectos de energía solar. Estos son desastres en el momento tan desastroso, en donde da mucha tristeza. Básicamente han colocado estos paneles solares con cualquier tipo de estructura. Y esto nos ha ocasionado muchísimos problemas. Algunos paneles solares se han comenzado a caer. Otros los han colocado por ahí, a un lado, como para no perderlos. Y el tema de los cables están en un pésimo orden. Entonces, mucho cuidado con estos desastres por ponerse a improvisar en estructuras. Ahora vemos este microinversor puesto al sol y al agua. Estos microinversores sí son para exteriores, pero deben refugiarse debajo del panel solar. Porque si no, las conexiones quedarían totalmente expuestas. Podríamos tener riesgos de cortocircuitos. Y pues claro, el inversor se va a sobrecalentar. Y eso no va a funcionar para nada bien. Vamos a tener un desastre. Aquí tenemos un tornillo que lo colocaron ahí para maquillar. Que atornillaron ahí un panel solar. Bien, en este caso podemos observar un MS4 mal ponchado. Lo jalaron un poquito y ya se salió. Entonces ahí, como está flojo, podemos tener un corto inminente. Estos paneles solares los pusieron en cualquier lugar, ¿no? Colóquenme estos paneles ahí en la ventana que eso me genera energía. Muy mal hecho. Realmente no hay un gran aprovechamiento de la energía que podrían generar estos paneles solares. Por lo cual realmente va a ser una inversión totalmente errónea. Y después andan diciendo, no, es que los paneles solares no funcionan. Pero es que si contratas este tipo de personajes para que te instalen los paneles solares así, ahí sí ya muy duro. No voy a comprar estructura para panel solar. Eso es muy caro. Pero más bien le coloco cualquier tipo de tubo y unas abrazaderas y sale. El higro es un ventarrón. Se rompe una abrazadera de esas. Sale volando el panel solar y el que vaya pasando por ahí, ahí quedó. Porque lo golpeó el panel solar en la cabeza. Muy duro trabajar con esas personas. No, no utilicemos estructura. Tenemos cemento, tenemos ladrillo. Entonces peguemos esos paneles solares a punta de cemento y ladrillo. Pero uy, no, es que realmente ver esto no da ni risa y no queda tristeza. Inversiones que se proyectan a 25, 30 años dañadas de esta forma. Miren esta estructura mal calculada. Otra vez colocan cualquier tipo de estructura y al final tienen eso un gran desastre como este. Porque no hacen estudios de viento, no hacen estudios mecánicos. Entonces colocan cualquier tipo de perfil como estructura para ahorrarse unos pesos y terminan generando estos grandes desastres, cortocircuitos, peligros inminentes en personas que viven en ese sector. Y después dicen, no, es que esos paneles solares realmente no duran 25 años. Eso es pura mentira. Pues con malas prácticas. ¿Qué tal esta estructura hecha con una lámina para retener el panel solar? No. Vean, estos angulitos que están viendo allí, uno los compra en el mercado más o menos como por tres dólares o hasta menos y prefieren colocar un pedazo de lámina. Ese angulito que agarra el panel, que vimos al principio de ese clip, eso no es muy caro. Pero la gente por ahorrarse cualquier peso hace lo que le da la gana y por eso los sistemas no tienen un buen anclaje. ¿Y después qué va a pasar? Pues se van a levantar los paneles, se van a dañar, van a cortar los cables por la tensión que van a ejercer. Muchísimos, muchísimos problemas por contratar a cualquier persona y colocar cualquier perfil para unir esos paneles solares. Muy duro trabajar con estos personajes que dañan el mercado. Además, miren esos cables como los metieron en ese tubo. No, un cable que quede expuesto al sol y al agua se va a comenzar a recalentar y cuando el cable se comienza a recalentar vamos a comenzar a tener pérdidas y al tener pérdidas pues nos vamos a aprovechar muy bien esa inversión que hicimos en energía solar y al final otra vez la energía solar no sirve, eso no funciona, eso no carga bien. Pero si contratan a esos personajes, uy no, aquí se pasaron muchísimo, colocaron un pedazo de pedazo de tubo oxidado para unir los paneles y encima del panel, no, cualquier cosa que le coloque encima al panel vamos a comenzar a afectar muchísimo la productividad del panel porque estamos literalmente aislando ese panel solar, estamos generando un punto caliente, un punto de sombra. Entonces el panel solar va a funcionar mal y además de eso con el tiempo se va a comenzar a deteriorar. O sea que un producto que podría durar 25 años, un desastre. ¿Y qué tal este cortocircuito en este sistema que le colocaron ahí un techito como para protegerlo del sol? Y el agua. Muy probablemente dejaron el cable muy tensionado, pasó un gatico por ahí, lo terminó de tensionar y un cortocircuito por malas prácticas, por asegurar mal los equipos, por ahorrarse dinero, por no dejar el cable suficientemente largo. O estos paneles solares, uy no, definitivamente cogen estos paneles solares como plataforma para montarlos. No, muy duro. Y aquí también no anclan bien los paneles solares, tenemos una tormenta y paneles solares para el piso. O sea que la inversión que hicieron para 25 años, para el piso, pérdida total y si pasó alguien de malas, ahí quedó, ahí quedó la figura puesta en el piso con la mejor energía, ¿no? Sobre todo con la mejor energía. Bueno, aquí podemos observar que en vez de haber comprado MS4, haberlos ponchado como debe ser, los cortaron, los pelaron, hicieron un empalme y le colocaron esa cinta que compran en agaches y recojan. Esa cinta súper barata que usted la coloca y al otro día ya comienza a despegarse. Peligro eso. O esa estructura hecha en madera, uy no. Yo no sé por qué la gente improvisa tanto, que si una estructura en madera no está anclada, no está sujetada al piso. No, con el tiempo se va a comenzar a pudrir esa estructura y pues tu inversión de 25 años, ¿qué? Comienza a fallar. Eso es todo por el día de hoy. No olvides que puedes participar en nuestro próximo curso de energía solar. Aprender a realizar tus montajes de energía solar con buenas prácticas para que no te pasen este tipo de inconvenientes. No olvides suscribirte, tener activada la campanita y seguirnos apoyando con la mejor energía.